Si tú me hubieras querido, si tú me hubieras amado Nunca más te hubieras ido, no me habrías abandonado Hoy que regresas es tarde, las heridas han sanado Las caricias que me hiciste, esas ya las he olvidado Hace tanto, tanto tiempo, desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida, por el mal que me causaste No seas un decía, no comprendes, que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras, con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo Hace tanto, tanto tiempo, desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida, por el mal que me causaste No seas un decía, no comprendes, que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras, con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo Acá estoy, corazón santo Traigo un sentimiento, pero muy adentro En el nero fondo de mi corazón Viejas decepciones, que me trajo el tiempo Una historia negra, y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra, dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Sí señor amigo, exclusivamente para hombres La mujer que quise me dejó Yo no fui culpable, porque estaba loco Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra, dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Para mí las treinta, treinta, que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban Carabinas treinta, treinta, que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas, que con ellas no mataban Con mi treinta, treinta me voy a marchar En grosanas filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Viglia, donde te hayas argumento Ven para ti aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Viglia, donde te hayas argumento Gritaba Francisco Viglia, donde te hayas argumento Ven para ti aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Con mi treinta, treinta me voy a marchar En grosanas filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen Un desalmado y un criminal Desde muy chico, me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes y criminales de la región Desde la sierra, allá en Chihuahua Con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los cherifes Cruzaba guanas de migración Cargas enteras de hierbabuena Llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte Y varias veces, por mala suerte Cae en la celda de la prisión Y señor amigo, estas son cosas de hombres Allá en Laredo, en una emboscada Con los cherifes me la rifé Con mucha suerte Y tirando al norte Ni de la muerte yo me acordé Por San Antonio Pasé de noche Llegando a Houston No sé por qué Los patrulleros Tenían aviso Y del corral me les escapé Terrible cárcel De Kansas City Famosa cárcel de San Quintín De San Antonio De San Antonio Su casa es nueva Del quinto piso Me les salí El gato negro No se despide Desaparece de la región Cuando me miren Todos de negro De ojos borrados Ese soy yo Te tengo y no estás conmigo Estás lejos de mi vida Presiento que no me quieres Y siento tu alma vacía Te miras muy pensativa ¿Qué es lo que a ti te sucede? Acúrcate a mi lado Y dime ¿Qué es lo que tienes? Ya no llores Ya no llores Amor mío Y olvida Ya tu pasado Que a las puertas De tu alma Mi amor Ya te está llamando Ya no llores Amor mío Y olvida Ya tu pasado Deja de secar tu llanto Deja de secar tu llanto Que tu alma te está dañando Toma ese pañuelo rojo Y en él junta tus pesares Y arrójalo en las dulces Y arrójalo en las dulces Que se lo lleven En tu alma En tu alma Para curar En tu alma Para curar Deja de secar tu alma Mi amor Mi amor Ya te está llamando Ya no llores Amor mío Y olvida Ya tu pasado Deja de secar tu pasado Deja de secar tu llanto Deja de secar tu llanto Deja de secar tu llanto Que tu alma te está dañando Voy a cantar un corrido Sin agravio Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande Más grande fue su resunto Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todito le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayo en las redes se leó Como a las tres de la tarde Dio principio a la cuestión Cuando con pistola en mano Álex Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muertos Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al eterno Y mataron a Simón Blanco Era un gallito de braga Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba El mar El mar El mar El mar Es imposible Es imposible Que yo te olvide Es imposible Es imposible Que yo Me vaya Yo sin tus besos Por donde quiera Que voy Te miro Y ando con otra Y por ti Suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste llorar De angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Tú que juraste Que amor Del bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste llorar De angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Todavía 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 estoy de pie Todavía yo no me muero Y el dolor de tu traición Todavía me está doliendo Me arrastré Me arrastré Sufrí llorar Por tu amor Que es mi tormenta De la tumba Me escaté Porque me falló El intento Todavía estoy de pie Ni la muerte A mí me quiere Aprendí que por amor La verdad Nadie se muere Y aunque es grande Mi dolor Ya no buscaré la muerte Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y por Dios Que de olvidarte Poco a poco lograré De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y por Dios Y por Dios Que de olvidarte Y por Dios Poco a poco lograré De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara y ya se me notan los años fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas ya me lo sé de memoria Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida, nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida, nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad Yo soy aquel pasajero, que conoció usted en el tren El que al quitarse el sombrero, se le quedó ver y ver Sus lindos ojos norteños, y de ellos me enamoré Y si hubo bronca por ellos, no me tocaba perder Yo iba a bajarme en mi pueblo, y siempre no me bajé Quería conocer primero, de qué ciudad era usted Bajó usted nuevo Laredo, y yo también me bajé Le hablé de mi amor sincero, y supe quién era usted Yo soy Alicia Llerena, de Monterrey Nuevo León Casada no por la buena, con un terrible matón El amo de la frontera, contrabandista y ladrón Me dijo aquella morena, no arriesgue su corazón En eso llegó el marido, y a la mujer le gritó De quién eres endebido, contesta o mato a los dos Sacó su cuarenta y cinco, pero se le encasquilló Yo contesté con lo mío, y el hombre a mis pies cayó Estuve preso en Saltillo, por demostrar mi valor Juzgado por homicidio, seis años me sentenció Un licenciado bandido, después de que me robó Pero le metí seis tiros, tiro por año pagó Me les jugué de la cárcel, fui a ver al gobernador Comisionado del Mande, después salí senador Yo soy aquel pasajero, que conoció usted en el tren Mi nombre es Francisco Avitia, con grado de coronel Mi nombre es Francisco Avitia, mi nombre es Francisco Avitia Vengo a cantarte mi despedida, pa' que te acuerdes de un gran amor. Quiero dejarte toda mi vida entre las notas de mi canción. Si estás durmiendo, mata tu sueño y haz que hasta tu alma llegue mi voz. Que esté cantando el que fue tu dueño y en esta noche te dice adiós. Que esté cantando el que fue tu dueño y en esta noche te dice adiós. Última vez que yo te cae tanto, porque me doy y sopa siempre. Quiero dejar en mi tristeza, para llevarme tu dicha en mí. ¿Me estás oyendo? Fue tu cariño como una agujera, quizá de Dios como se encendió. Fue mi castigo que te quisiera y es mi destino decirte adiós. La luna brilla cada vez menos, como si el sol ya fuera a salir. Y yo te canto casi llorando, como si el sol ya fuera a morir. Y yo te canto casi llorando, como si el sol ya fuera a morir. Última vez que yo te cae tanto, porque me doy y sopa siempre. No quiero dejar en mi tristeza, para llevarme tu dicha en mí. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menor. Y yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Y yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Quédeme en el pecho porque sé que no hay derecho de que tú me trates mal. Mejor quiebrame de una vez el cuello. O desgarrame las venas, ya no me hagas sufrir más. Que te ganas con vivir así conmigo. Si ante todos tus amigos me negaste sin piedad Si en el fondo solamente estás mintiendo Preparándome un infierno, acabarme de matar Que caro estoy pagando por tu amor Estando siempre al margen de tu vida Pero si te avergüenzas de mi amor Prefiero que te vayas de mi vida Pero ya no te enseñes por favor Pa' qué martirizarme de convivir Te ruego que me tengas con pasión Que si me dices adiós Me lo niegues todavía Que te ganas con vivir así conmigo Si ante todos tus amigos me negaste sin piedad Si en el fondo solamente estás mintiendo Preparándome un infierno, acabarme de matar Que caro estoy pagando por tu amor Estando siempre al margen de tu vida Pero si te avergüenzas de mi amor Prefiero que te vayas de mi vida Prefiero que te vayas de mi vida Te ruego que me tengas con pasión Que si me dices adiós Me lo niegues todavía Que si me dices adiós Se murió el Rengo Mariano Azote de la frontera Dejó su pata de palo Pa' que recuerden quién era Nadie ha sabido por qué Se murió el Rengo Mariano Dicen que fue una mujer La que le dio de palazos No más porque un día lo halló Muy dormido en otros brazos Otros dicen que la ley Nos hirió por contrabando Que lo agarró un coronel En la sierra de Durango Que acabaron con él Cuando nos venían bajando El Rengo Pata de palo Se paseaba por los pueblos Jugaba mucho dinero En carreras de caballos Lo que ganaba en albures Siempre lo perdían los gallos Y donde llegaba Mariano Se alborotaba la raza Y las muchachas bonitas Se quedaban en su casa Aunque era un Rengo Mariano Aunque era un Rengo marcado Era muy enamorado Ya salió de su pueblo Y nadie lo volvió a ver Lo mató la policía O tal vez una mujer Muchos amores le lloran Porque él sí sabía querer Se murió el Rengo Mariano Azote de la frontera Dejó su pata de palo Pa' que recuerden quién era Estas cosas no más Me pasan a mí No sé si por amor No sé si por confiado Pero odié el tarugazo Hasta dónde vine a caer Y con quién vine a perder Si es sabido Si es sabido Ni nazco A su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Que chula vieja Que chula vieja ¿Verdad de Dios? Lo que ya está de Dios La quiero sí que es muy mi gusto Y que vivo padre mi vida Al diablo el mundo traidor En mí no más mando yo Y si sufro ¡Qué risa! A su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Estas cosas no más Me pasan a mí Ahora tú solo Andrés Que seas feliz 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 Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas estas cosas Tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte Con reproches Sí, con llanque Y yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Y en vez de despedirte Con reproches Sí, con llanque Y yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Me cansé de rogar Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena De pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Se tiró a los vicios Por una mujer Se tiró a los vicios Por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que querer Él no había cumplido Quince años de edad Ella con sus años Abrazos y besos Lo hizo consentido Mala ya su cruel maldad Cuando se encontraba Fuera su marido Ella aprovechaba Pa' hacerlo su amante No se imaginaba No se imaginaba El joven engreido Que tarde o temprano Sería despreciado Cuando el jovencito Sintió la pasión Donde le encontraba Su amor Le imploraba Y la mal casada Le pagó Le pagó Con decepción Hoy si un rumbo fijo Lo ven caminar Siempre bien borracho Cargando botellas Cantando sus penas Pues la tuvo que matar Ya por todas partes Se canta el corrido Del joven engreido Y la mal casada Que al ir a enterrarla Su noble marido A los cuatro vientos La dejó aterada El corrido Del joven perdido Del noble marido Y la mal casada Voy a cantarles un corrido Muy mentado Lo que ha pasado Ahí en la hacienda De la flor La triste historia De un ranchero enamorado Que fue borracho Parrandero y jugador Cuando se llamaba Y lo apodaban Charrasqueado Era valiente Y arriesgado En el amor A las mujeres Más bonitas Se llevaba De aquellos campos No quedaba Ni una flor Un día domingo Que se andaba Emborrachando A la cantina Le corrieron A avisar Cuídate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan A matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Pistole en manos Se le echaron Un diamante Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón Cuídate Juan Cuídate Juan Bonitos toro Bonitos toros Llevan hoy Al matadero Que buen caballo Van montando El caporal Ya las campanas Del santuario Están doblando Todos los fieles Se dirigen A rezar Y por el cerro Los rancheros Van bajando A un hombre muerto Que lo llevan A enterrar En una choza Muy humilde Llora un niño Y las mujeres Se aconsejan Y se van Mientras su madre Lo consuela Con cariño Mirando al cielo Llora y reza Por su cual Aquí terminó De cantar Este corrido De Juan ranchero Charrasqueado Y burlado Que se creyó De las mujeres Consentido Y fue borracho Parrandero Y jugador Con mi sombrero Borbado Y mi traje Al amarado Mi botón Natura De oro Mis espuelas De amo Son Mi carrillera Aplateada Mi pistola Aniquelada Y sin reprocho De estoros Soy la noble Tradición Soy el charro mexicano Noble, valiente Y leal De su pueblo Siempre hermano Soy el charro Que se llena Todo el alma Con amor El de la virgen Morena De su patria Y de su Dios Traigo corbata De seda Que en el cuello Se me enreda Con los colores sagrados De mi enseñar De mi enseñar De mi trícolos Y una guitarra Cantora Pa' cantarle A la que adora Este charro enamorado Mexicano Te nació Soy el charro mexicano Noble, valiente Y leal De su pueblo Siempre hermano Soy el charro Que se llena Todo el alma Con amor El de la virgen Morena De su patria Y de su Dios Bebo tequila En mi jarro Para que me sepa Barro Y al calor De mi sarape Yo codico Mi ilusión Es mi palabra Escritura Es mi lema La faradura Soy de mi tierra El que guarda La tradición Y el honor Después de tanto Soportar la pena De sentir Tu olvido Después que todo Te lo dio Mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ni perdonar Ni darte Ni darte Lo que tú me diste Ni darte Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Ni darte Y anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tren vía y vino viento Viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura cansada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre en los años viejo El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Hoy, viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como Perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo 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 soy tu sangre, mi viejo Yo Yo soy tu sangre, mi viejo A ver A ver, ráscale, a ver qué tal suena Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas 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 Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera malagueña salerosa Y decirte Aqueste Niña hermosa Era linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cándor De una rosa Si por pobre me desprecio Yo te concedo razón Si por pobre me desprecio Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios Quisiera besar tus labios Quisiera amar la queña salerosa Y decirte Niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Que bonito canta, Refugio Me gustó, Laurita Muchísimo Muchas gracias Bueno, Trini Ahí nos vemos Oye, abusado con la campana No se te olvide Adiós, Laurita Adiós, Laurita Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Se fue borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían viendo y viendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Que mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bolas Seguían sonando plomazos De pronto de pronto De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento La punta de los magueyes Apuntan todas pa' arriba Por no cumplir con las leyes Todos se me echan encima Las piedras se van rodando Hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando Me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Como me la quita Dios Lo que yo digo Yo creo que ese amor Que me la quita Dios Llora corazón, llora corazón, que el llanto calmará un poquitito tu dolor Hicieron de tu vida un engaño sin razón y ahora vives triste y alejado de ese amor Llora corazón, llora corazón y deja de pensar en la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz, no todo está perdido corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Con mil engaños dejaron tu herida Maldito amor, no dejes de quererlo Por él te estás muriendo, ay mi pobre corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Llora corazón, llora corazón, y deja de pensar en la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz, no todo está perdido corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Con mil engaños dejaron tu herida Maldito amor, no dejes de quererlo Por él te estás muriendo, ay mi pobre corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Maldito amor, que destrozó tu vida Con mil engaños dejaron tu herida Maldito amor, que destrozó tu vida Maldito amor, que destrozó tu vida Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, ya tu cariño, ya no me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte la esperanza Y yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana adivinada Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pesar parejo Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y yo, yo que tanto te quise en la vida No te perdí Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo disfrazado de pasión Qué hermosa mentira No moriré No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un de tu corazón Me sobró Me sobró Me sobró Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y en cuestión de sexo Siempre tengo que ganar No te perdí Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Pusiste el alma disfrazada de bondad Qué hermosa mentira No moriré No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un gato corazón Me sobran vidas Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y aunque me duela No nací Para sufrir Estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegraras De mi suerte Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia La traicionera La traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa De esa se salva Que no tiene Corazón Que mala forma De pegarle A un corazón Que mala forma De pegarle A un corazón A un corazón Preso me encuentro Tras de la reja Tras de la reja De mi prisión Cantar quisiera Llorar No puedo Las tristes quejas De mi dolor Preso me encuentro Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que tanto amé También la ira Me dijo mata También la ingrata Me abandonó Que ingrata es la vida Por pobre estoy aquí Una mañana salí al jurado Y en el banquillo Se me sentó Y el licenciado Y el juez de letras Como causante Me sentenció Pena de muerte Pedía la gente Ay cielo Santo Lo que sentí Y lo confieso Sinceramente Es como un niño Me seré vecino Y no porque me den pasilla Quieren hacerles un mole Una mañana de frío invierno Un pajarillo Un pajarillo Me fue a cantar Era mi madre Que en forma de ave Que a su hijo amado Iba a consolar No era la barca Ni la barquilla La que me espera En el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulua Donde mis penas Voy a apagar Silencio Silencio señores Cierren las puertas Pelearán Por el partido rojo Representado por la señora Rosenda Bernal Contra el partido verde Representado por el señor Juan Valentín Cierren las puertas Hagan sus apuestas señores Ya viste Rosenda Te dije que mis gallos eran los mejores Lo que pasa es que eres un tramposo Porque los míos son los mejores Tramposo yo Ya viste Rosendita No valió la pena La reconciliación Juan nunca va a cambiar La reconciliación y que nada ¿Qué pasó Juan? Dime Esta Rosenda No sabe que yo soy el que manda ¿Que te mando a donde? A ver Lorenzo Arráncate con una buena Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Por eso mientras yo viva No pienso volver a verte Me di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día El día que estupe tu nombre Tupe que ya te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada ¿Ya oíste lo que te dijo? Ahorita le contesto A ver Lorenzo Ahora vas a saber quién soy yo Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para ti Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tendrás que arrancarme Sin respetar tu orgullo Porque aunque tú no quieras Tú sigues siendo mío Quisiera... ¡Ay! Quisiera ser como tú ¿Así? ¿Qué tal? Pues ahí te va la respuesta Vienen muchachos Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Mira nomás ¡Qué hermosura! ¡Ja, ja! Tampico hermoso O puerto tropical Tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me voy a acordar Por tu tesoro Al pubrio haces feliz Mata redonda Mata redonda Chinampa Y Amatlán Cosa camisle Cotrero Y Cerro Azul Están rodeados De pozos Sin contar Siendo un conjunto De gran excelsitud Son tus campillas Petroleras Un primor Miles de obreros Hay Que encuentran Protección Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo De todita Mi nación ¡Ja, ja! Como en un sueño Por medio De esta rima Al gran Tampico Lo voy a dibujar Desde alta mira Del águila Y Cecilia Este árbol grande La unión Ni mira más Adiós Adiós Colonia El águila Y la barra Plaza grande Y parque nacional Donde en las horas Felices me pasé Bellos recuerdos Que no podré olvidar Ya me despido De este puerto Sin igual Solo Dios sabe Si algún día Yo volveré Y de Tampico Por siempre En medio Acordar Y mientras vivan Mis recuerdos Le enviaré Que mala suerte era mía Como el La puedo evitar Por más que yo Me la escondo Se me acerca Mucho más Voy a cerrarle la puerta Para que no vuelva a entrar Que por ahí busque otro tonto Que me deje descansar Hoy voy a cambiarte Y a la chapa Verás que no vuelve a ser igual Y si no la quisieras tú Forzarla En una trampa mortal Caerás Contigo hay que jugar Chico Jugar derecho Jamás Ese idioma No lo entiendes Lárgate Y no vuelvas más Hoy voy a cambiarte Y a la chapa Y a la chapa Verás que no vuelve a ser igual Y si no la quisieras tú Forzarla En una trampa mortal Caerás Contigo hay que jugar Chico Jugar derecho Jamás Ese idioma No lo entiendes Lárgate Y no vuelvas más Todas las 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 que el mundo Sí ¿Verdad? Pour es tener que estar con la humanidad En una trampa mortal Gracias por ver el video.